El proceso para componer a Zoe fue lindo y fue muy desde... A mí me gusta pensar mucho en los personajes desde los vincular, sobre todo desde los vincular con Maxi, entre Zoe y Evan, a través de su familia. Y me armé un mundo imaginario sobre el personaje muy amplio. No solo de las escenas, sino de antes de que se cuente esta historia, ¿no? Hablamos mucho con Katy como también el color de voz de Zoe, cómo se mezcla lo cantado con lo hablado. Y después también creo que la composición también vino desde... Como se cuenta ahora desde el punto de vista de Evan, de cómo la ve Evan a Zoe. Y yo voy a actuar desde mí y desde Zoe. Pero hay algo de qué es lo que le enamora a Evan de Zoe, ¿no? Y si es su sonrisa, si es su soltura, su frescura. Bueno, hay algo de eso que en ella tiene que estar impregnado y creo que eso me ayudó a encaminarlo. Lo más desafiante para mí, creo que... Es desafiante la obra en sí, por su curva emocional, por la exigencia vocal, actoral, es muy demandante. Y después creo que el mayor desafío ahora es la repetición de tantas veces por semana, de poder renovarse, de encontrar algo nuevo. No pretender encontrar algo nuevo, todas las funciones, pero a la vez tratar de ir encontrando cosas y mantenerse vivo, viva, todo el tiempo. Eso para mí es lo más desafiante. Porque ahora hasta la historia se cuenta, pero después una tiene que ir encontrándose todo el tiempo.